Buenas a todos, soy Clasas, somos otro nuevo video espectacular en este canal Estamos aquí en Minecraft, pero esta vez les traigo algo muy especial Que es CSGO en Skyworks Tal cual, o sea, es que esto es increíble Es un pack de texturas que el cual encontré el otro día y dije Esto tengo que subirlo, porque si no lo subo, sinceramente me va a consumir La paciencia y yo no sé qué estoy diciendo Pero bueno, no pasa nada, agarramos y cambiamos esto, esto acá Y un cuchillo Entonces, les comento más que todo de qué se trata este pack de texturas Es un pack de texturas bastante bueno que vi el otro día Y sinceramente me gusta muchísimo ¿Quieres una granada? ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! Compañero, en toda la cara Es que esto, esto me encanta demasiado Me encanta demasiado A ver, saltamos por aquí, aquí no hay nadie No, no, este se fue para acá, este se fue para acá, porque sí A ver, vamos a bajar por aquí en plan a los ninjas Y... ¡Toma compañero! Quédate, quédate la feca Ahí está, es un pack de texturas básicamente Basado en CSGO Vamos a tapar esto por aquí Porque no quiero que ocurra ningún accidente Esto también así, correcto Basado en CSGO Y la verdad es que me encanta Está de lujo, sinceramente Esto así, esto acá Estamos en cuba lava Y con eso ya soy feliz Vamos hacia allá, porque ya estoy viendo unas personas Que van a morir Es que quieren morir, quieren morir Claro que sí Y... No, 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 ese no puede estar pasando A ver, por aquí debe haber algo Seguramente Seguramente también me tiren Pero no importa, no pasa nada Vamos a aplicar esto como... Como que no quieren la cosa Tengo un hacha Perfecto, mucho mejor A ver, por aquí Aquí hay un cubo de lava No, aquí Aquí tampoco Bueno, no importa, no pasa nada Nos vamos de aquí sin cubo de lava ¿Dónde están las demás personas que quedan? Me imagino que deben estar hacia esa dirección O hacia esta La voy a jugar y voy a hacer de puente hacia acá Porque pienso que deben estar hacia esta dirección Ajá, correcto Quiero comentarles que estamos en la opa de internet Por si no lo habían notado aquí en el cuadro de la derecha De el servidor de CarCraft Y quiero decir que quiero 10 likes Para que subir este país de estuva Que la verdad está increíble Sinceramente Es maravilloso Me encanta Me encanta 100% 100% ¿Dónde está la persona que queda? Porque Ahí está el gallo Vámonos Claro que sí, compañero gallo Tú canta todo lo que tú quieras Sinceramente no me importa La verdad es que he escuchado al gallo cantar Más de 20 millones de veces Y el arco Uy, el sniper Uy, el sniper Uy, el sniper, compañero Yo creo que se muere, ¿eh? Se muere del susto Si tiene un palestero Uy, uy Uy, uy Cuidado, compañero Cuidado que en cualquier momento te puedes caer Y Boom, compañero Pa' bajo JG Awardplay Nos vemos en la siguiente partida Y ahí vamos con la siguiente Bueno, estamos ya directamente En la segunda partida Estamos en el mapa de Stonehenge Y quiero que esta partida Me toque armadura, he tocado Unas cuantas grabaciones Aparte de que suena el gallo, de que suena No se quien, de que si no se que y lo otro Y sinceramente en todas las partidas Me toca un casco y ya Más nada, tal cual, como voy a matar A alguien que esta full y amo con un casco Eso es imposible totalmente De dos golpes o tres te mata sinceramente Así que por favor armadura, quiero armadura A ver, bueno Ahí esta mejorando mi suerte, esta mejorando mi suerte A ver, ahora es el momento cuando no me toca nada para pegar Ahí, bueno, a ver, una chita Bueno, esta bien, esta bien, es aceptable También quiero comentar de que Quiero diez likes en este video si quieren ver El país de Asturias en la descripción, uff, esto suena como Una amenaza, eh, suena como Quiero, eh, aquí Diez mil dólares o O tu familia no existe Tal cual, eh, tal cual, una amenaza Lul, bueno, no importa, no pasa nada O me damos la amenaza Que no fue una amenaza, solamente fue algo que Quise acotar, que quiero diez likes en este video Para que pueda subir el país de Asturias Y que puedan gozar ustedes también como yo estoy gozando de él Así que diez likes Y el país de Asturias los pondré en la descripción A ver, quiero... Esto, esto... LOL LOL Ya va, ya va LOL Mentira Como hizo un puente hasta el centro Esto es increíble 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 No, compañero, no me vas a tirar Porque yo soy un pro player de la vida Que no me vas a tirar Dije que Que no me vas a tirar Que no me vas a tirar Fuera de aquí Como hiciste puente hasta acá Quiero que me lo comentes, sinceramente A ese que está allá lo matamos Puede ser, puede ser No, bueno A ese no lo matamos ¿Por qué? Porque estaba muy lejos, sinceramente Así que vamos a buscar un espada de diamantes rápidamente Porque sin espada de diamantes Esto lo veo muy difícil La verdad es que Sigo sin entender Cómo hizo puente tan rápido Hacia el centro Sigo sin entenderlo Y creo que no Voy a quedar sin entenderlo Porque la verdad es que Es algo impresionante ¿Sabes lo que es hacer puente Hacia el centro? En cuestión de segundos Que, o sea La cosa ya la cayeron Y toda la armada Cayeron todas las personas Y toda la armada Y ya estaba el puente Tal cual Ya estaba el puente O sea Fue cuestión de segundos Y el personaje ya estaba en el centro Haciendo de la suya No, no entiendo No entiendo cómo lo hizo Pero bueno Cada persona es un mago ¿No? Él será el mejor mago del mundo Yo creo No sé Ni idea A ver Vamos a poner un poco de manzanas Y dejar de hablar de tonterías Y vamos al PvP Sinceramente Fui bien hacia el centro Para chetarme un poco Ahora para regresar Pienso que me van a matar A ver Compañero ¡Oh! ¡Oh! Es que la sniper Es que con un sniper Estoy increíble No vamos a poder acampiar Y vamos a atacar Es que ese me quiere hacer Vamos Compañero Que no me dispare Que no me dispare Compañero Que tengo un sniper Y estoy todo loco Bueno Soy malo con el sniper A ver ¿Qué tenemos por ahí? ¿Cuántas flechas nos quedan? Nos quedan 13 flechas Las vamos a colocar por este lado Correcto Y ahora directo Uy 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 Ahí se Ahí se Vamos a ver Uy Ahí está Lol Pensé por un momento Que era hacker Lo pensé Sinceramente Vamos a hacer puente Rapidamente Nos venimos por aquí Compañero Compañero Que este se la Lol El ping Hashtag El ping El ping Hashtag El ping Déjenlo así Y bueno Si les ha gustado Estos videos Que espero que Bueno El primero fue una batalla Bastante épica Y la verdad Que el segundo fue Bueno Un buenos tiros Sinceramente Con el sniper La verdad Que me gustó bastante Y pienso Que eso se merece Un like Dejen un like Espero que Les haya gustado El video Y otra cosa Que quiero comentar Es que Quiero que Abajo en la descripción Aparece el Twitter O el Twitter Como le quieran llamar Espero que Le den ahí Le den follow Sigan al Twitter Que ahí paso informaciones Sobre si voy a subir videos Sobre lo que está pasando Y todo lo demás Así que Está bastante bien Espero que Se pasen por ahí Le echen una ojeada Y todo lo demás Y nos vemos en el próximo video Smooth Cartel Y share Es que La puntería con el sniper Es demasiado difícil En la vida Que no vamos No vamos No vamos Vamos por aquí Vamos por allá Y le pegamos Le pegamos Le pegamos Se puede hacer Se puede hacer Se puede hacer Se puede hacer Vamos Que se cae Que se cae El compañero Esta cuchillada Esta cuchillada Que me sabe que iba a venir Por aquí Pues no compañero Vengo por aquí Me tapo por aquí Con bloque Me tapo más Con bloque Me come una masajita de oro En la cola del lío Hasta luego Bueno Falta una pechada Para el otro centro Nos vamos rápidamente Antes que la otra persona Llegue Y se agarre Toda mi cosa Que son mierda Son muy sinceramente Uff Es que Todo suena de maravilla Todo suena de maravilla Me encanta Cuidado compañero Uy Compañero Que te puchilleo Que te puchilleo Te rojo Te rojo Te corto Te pedacito Te tri Me pongo agresivo Sinceramente No, no, no ¿Dónde vas a ir tú? 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 ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a huir? ¿Dónde vas a huir? Compañero Que mueres Que vas a morir A esto Cuántas cuchillas Te has llevado Por favor ¿Dónde vas a ir tú?